Una banda de secuestradores que era comandada por varios expolicías fue desarticulada. Los vinculan con al menos seis homicidios. Una banda de secuestradores comandada por tres expolicías de Santa Catarina responsables de al menos seis muertes fue la que las fuerzas estatales lograron desarticular el pasado 11 de enero. Como resultado de los operativos de seguridad y a consecuencia de una denuncia ante la Procuraduría, las corporaciones policiacas lograron la captura de siete hombres y una mujer que desde hace más de un año operaban en los municipios de García y Santa Catarina. La cual resultó con éxito una investigación que permitió la detención de ocho integrantes de la delincuencia organizada involucrados con secuestro, homicidio y venta de drogas en los municipios principalmente de García y Santa Catarina. Según las primeras investigaciones, el grupo está conformado por siete hombres y una mujer, entre ellos tres expolicías de Santa Catarina, uno de estos identificado como el encargado de la delincuencia organizada que operaba en referido a un municipio. Se trata de Abraham Sánchez Hernández, de 28 años de edad, quien se desempeñó como elemento policíaco del 2004 al 2011 en el citado municipio, además de Alfredo Martínez Abram y Fabián Cortés Regino, de 39 y 38 años, que también fueron policías del 2003 al 2010 y del 2002 al 2009 respectivamente. El vocero de seguridad precisó que fue luego de que la familia de un comerciante denunciara la privación de la libertad y el pago de 400 mil pesos en efectivo, así como la entrega de dos vehículos con sus facturas a los delincuentes, que se inició la averiguación y lograron la captura de los sujetos en diferentes colonias. El secuestro más reciente que cometieron los detenidos fue el 5 de diciembre, pasado en contra de un comerciante, al que sacaron de su casa a mano armada en Santa Catarina. Posteriormente lo llevaron a una casa de seguridad del mismo municipio, donde lo mantuvieron privado de su libertad un día, hasta que lograron un rescate de 400 mil pesos, así como dos vehículos con su factura correspondiente como pago por la liberación. Junto con los expolicías fueron detenidos Norma González Contreras, Abel Carrizales Amarrón, Tomás Israel Oredo Leal, Martín Alejandro Sandoval Espinosa y Roberto Carlos Sandoval Morales. Los detenidos confesaron haber cometido seis homicidios sin precisar fechas ni lugares. Al momento de la detención les fueron asegurados un fusil AK-47, un vehículo Focus en color gris, un vehículo Avenger, así como un Zuru, un Pontiac, un Volkswagen y 91 dosis de marihuana. Pureza Marín, Noticieros Televisa.